¡Por fin llega! ¡Con los adornos, abuela! ¡No me lo creo! ¡Vamos a cenar, sí! ¡Será divertido! ¿Tienes ya hecha la lista de propósitos? ¡Veamos! ¡Sí, sí! ¡Tranquila, jesbía! Uno, transmitir calma a los que te rodean. ¡Sabes lo que has hecho! Bueno, mejor controlarte un poquito. ¡Checho! ¡Checho! Mira estos peluches. ¿Jugamos con ellos? Dos, divertir a tu hermano pequeño como nadie. ¡Los odio! ¡Son para tu empleo! Espera, y si no, mejor aprenderás qué va. Mirad lo que he encontrado al coger las servilletas. Tres, tener controlado hasta el más mínimo detalle de la mesa navideña. Las flores ya no sirven. ¿Puedes tirarlas? Bueno, pues que los detalles aguanten hasta llegar al postre. No hace falta que pienses más. Sé cómo salvar la Navidad. ¡Vamos! Esta Navidad, ¿qué tal si encendemos una vela? ¡Qué festivo! Cumple todos tus propósitos. Me gusta esa idea. ¡Estoy alucinada! Deja que te ayude. El Disney Channel.